Tengo algo muy importante que contarles, se lo habíamos adelantado ya, tenemos un espacio especial, Genios de Altura. ¡Oh, bravo! Estamos viendo recolectando esas historias. Hasta el alto, hasta el alto. Como bien yo lo anticipaba, a conocer genios. Porque genios, gente extraordinaria, ¿no? Que para nosotros, por ahí está difícil lo que hacen, pero para ellos es muy sencillo, por eso es el tema de genios. Esforzadas sobre todas las cosas, porque tienen que utilizar en muchos casos recursos propios, de la familia, días de trabajo, meses de trabajo. Tú ya sabrás explicarlos y contarlos. Así es, así es. Tenemos esta primera historia con Juana la mecánica. Atención. Le haremos caso. O sea, estoy re lejos. Hay tropiezos, pero hay que saber levantarse. Este uno falta. La quiero un montón. Nos hemos chequeado ya. Listo, ¿eh? ¿Qué más? Juana, ¿sí? Hola, doña Juanita. ¿Voy para allá? Bueno, he caminado bastante. Me ha costado encontrarla. Sí, es un poquito difícil de llegar. ¿Le he despertado o no? Sí. ¿Sí? Caramba. 2.6 millones de reproducciones. ¿Es usted? Sí, soy yo. Caramba, ni yo, ni todos los del canal juntos. Este es Rodamiento. Rodamiento. ¿Pero usted se animaría a bailar también? ¿Tal vez conmigo? ¿Cómo bailar? No sé, fue uno de esos trenes en TikTok. Bailan, pero yo no estoy en bailar, estoy en trabajo. Muy bien. Ahora vamos a dejar el limpiacito con la gasolina. ¿Qué es lo que está todo lavado para ingresarlo? Está ingresado el rodamiento, ahora estamos ya armando la ingresadilla. Es el taller, quiero saber lo que hace. ¿Puedo yo ayudarla, señora Juana? Sí, me puede ayudar, joven, pero tendrás que cambiarte de ropa, te vas a ensuciar. ¿Cómo me quieres? Mi esposa no va a poder lavar la grasa, no va a salir. Caramba. ¿Me quieres sacar la camisa, señora Juana? Sí, yo sí que te pongas un overón, un chaleco. Bueno, bueno, a sus órdenes, entonces. ¿Me sacaré el saquito y me preparo? Se ensucia porque se revuelca y... Ah, ¿me voy a revolcar? Pero ese es el uniforme, pues tienes que ponerlo. Con mentiras me trajo. Sí. Hace frío, pues yo quiero su chulito. Ay, eso es prohibido. Es prohibido. Yo le pongo el pie, ¿está bien o...? También, no se saca todo. ¿No? No, porque tenemos que levantar, vamos a sentar en caballetes, recién sale el otro lado. Bueno, déme nomás el micrófono, señora Juana. Que no puedes, ¿no? No, es muy, muy, muy cansador. Difícil, difícil. Ay, ya, ni modo. Es que has estudiado para el micrófono, así que tienes que nomás quedarte con eso. Yo me quedo con mis llaves, usted con el micrófono. Usted es la... Adelante. Usted es la genia, sí. ¿A qué hora se levanta? Generalmente nos levantamos a las siete. Siete. Él es mi hijo. A ver, su hijo, muy guapo, ¿eh? Lo hizo con cariño. Bien, felicidades. Pues claro. Me llamo Franz. Franz, con cariño le hicieron, dice... Sí, creo que todos los hijos del mecánico somos facheros. Ah, facheros, dice. Caramba. Somos cuatro. Son cuatro. Cuatro, sí. ¿Y qué opinan de su mami? Eh, la verdad, mi mamá es digna de admirar. Dios me ha bendecido. Lindos hijos, los cuatro. Yo quiero conocer, pues, al hombre afortunado. Quiero saber cómo es que, cómo es que están, porque es una pareja muy, desde muy joven, desde los 18 años que están juntos, muchos años trabajando, me comentaba la señora Juana. Soy afortunado porque, pues, trabajo a mi lado. Cuando el esposo o cuando el hombre le quiere a una mujer de verdad, lo respeta hasta el último día de su convivir, ¿no? Un besito puede ser. Sí, hijo, adelante, hasta donde podamos salir, vamos a echar hasta el último. Gracias, mamita. Dios que nos preste vida y que estemos sanitos, hijo. Claro, hija. Te quiero mucho, hijo. Sí. Yo me saco el gorrito, realmente, para sacarse el gorro, y así me despido. Señora Juana, muchas gracias. Usted es una genia de altura. ¿Una qué? Una genia de altura. Ahí está, gracias. La primera genia de altura, fuerte, aplauso para la señora Juanita, que nos está oyendo. Buenos días, desde muy tempranito, me manda mensajitos. Ya sale, Paul, ya sale. Bueno, ya salió. ¿Qué les pareció la nota? He quedado promovida. Pero quiero saber, ya me podrás dar el dato más adelante, vamos a tener, quiero conocer dónde es para visitarla. Ah, muy bien. Tienes que seguirla en TikTok. Ah, bueno, en TikTok la puedo seguir. Sí. Sí. Arroba Tornería Pepe está en TikTok, ¿no? Tornería Pepe. No como Juana la mecánica. Tornería Pepe. Así es. Sí, porque hay que ir a visitarla. Lo que más necesita uno es un mecánico de confianza y me inspira tanta confianza la señora y la familia, además. Además, me ha gustado mucho el contacto que has tenido con ella, cómo se soltó, te contó y toda la cosa, ¿no? La despertamos, sí. Además, llegaban los clientes. Le pregunto, ¿y hay que agendar? ¿Tenemos que agendar? Le dice, no, me toca la puerta y enseguida lo atiendo. Por hora de llegar. Sí, por hora de llegar. Y esos mensajes que daba, ¿no? Se nota que está súper enamorada. Y sí. Y sí. Y tu pareja te... Respeta. Te respeta. Obviamente está ahí, te apoyas siempre en todo. Está ahí. Exacto. Y también medio pícara, ¿no? Porque ahí le decía, te quiero sacar la camisa, te decía. Ay, señora Juana. ¿Qué vas, te dijo? Para revolcarte, le dije. ¿Qué para revolcarte? Así le dijo. ¿Qué le pasó? Bueno, le mando un besote, un besote. A ver, ahí está. Un beso gigante. Doña Juana, gracias por recibirme. La pasamos muy bien. Además, pudimos conocer mucho tu historia. Tenemos más historias. Algo que quiero decirles. Si nos están viendo en casita, contácteme. Síganos en nuestras redes sociales. Mándenos y conozcan un genio de altura. Sí, la información, el dato. Para que podamos acercarnos. Qué lindo. Qué lindo trabajo el que vas a hacer con la gente. Ese contacto, esa cercanía que vas a tener con ellos es muy importante. Así que, bueno, prepárense porque se vienen más historias. Sí, en genios de altura. ¿Eso? Gracias. Realizado por Paul. Pausa, ya volvemos. T�geón. 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 Gracias por ver el video.